¿Qué tal chavales? En este vídeo os voy a enseñar el nuevo diseño que le han hecho a Vladimir y a Karin para el Wild Rift, ya que tened en cuenta que muchísimas cosas que sacan en ese juego, meses después acaban llegando a League of Legends. Vamos a empezar primero con Vladimir, que esto que tenéis aquí de fondo es su Splash Art. Y ahora os voy a enseñar su gameplay, para que veáis el diseño que tiene el campeón y sus habilidades. La verdad es que se parece muchísimo al aspecto que tiene de Academia de Combate. Por cierto, acordaros que en China no gusta mucho el color rojo, así que seguramente a este Splash Art le pase como en League of Legends, y lo acaben censurando, cambiando el color rojo por color uva. Y ahora vamos a ver a Karin, que desgraciadamente no tengo su Splash Art, pero sí que podemos ver su gameplay, así que vamos a ello. Como veis, la calidad que tiene este campeón actualmente es mucho mejor que la de League of Legends. Y ya para finalizar, pues vemos aquí el gameplay de Nila, que como veis visualmente la han dejado como está en League of Legends, ya que tened en cuenta que esta campeona no es que tenga mucho tiempo. Lo que se han hecho con ella es mejorar las texturas de sus habilidades. Puede ser que en un futuro veamos el reward de Karin y sobre todo de Vladimir, que la verdad es que mucha gente comenta que le hace bastante falta. Y esto es todo, un saludo. Y esto es todo.